Confirman que este año si habrá Beat Summit, aunque será online Y tus tíos de Dice y Electronic Arts ya están trabajando en un nuevo Battlefront Ah no, Battlefield, Battlefront, descúbrelo al final de este News Yo soy Adro, bienvenido a las BrodeBG News del día de hoy Martes no te cases ni te embarques Yo ya me estaba echando mi bus muchachos, preparándome para darles la información más importante de la industria Y desde aquí, desde mi casita Yo les digo, que llico mami y bienvenidos Comenzamos el día con información importante de Nintendo, sobre todo para Latinoamérica En este caso muy en específico para México y Brasil Y es que la compañía anunció que el próximo 31 de julio Cerrarán oficialmente la eShop del Nintendo 3DS y del Wii U en dichos países En esta ocasión hablan muy en específico de estos países Porque recuerden que son tiendas dedicadas El resto de países u otras regiones comparten una eShop regional Y por eso no les afecta de esta misma manera En este caso, muchachos, parece que llegó el momento de decirle adiós al Nintendo 3DS Y al de Wii U, aunque ese ya le habíamos dado una despedida hace muchos años Gracias al Nintendo Switch Pero bueno, 31 de julio Atentos, pónganse muy al tiro A bajar juegos que les falten A comprar algunas ofertas o algún lanzamiento que solamente estaba en esta plataforma A través de esta manera digital Actualicen su software Porque después de esto Adiós mi cabrón Adiós Superman Y nos quedamos sin eShop Yo digo que F en el chat para el Nintendo 3DS Siempre lo vamos a querer Siguiendo con información importante del día Hoy hay noticias de Google Stadia y Electronic Arts Y es que tus tíos cerraron un deal Un deal por 5 juegos que serán publicados próximamente en Google Stadia De esta compañía Y la neta es que está bien a secas Bien, más bien, más bien a medias Porque la neta son juegos Chidos Pero que no esperaban Bueno, no sé Yo esperaba alguna exclusiva por así decirlo Y es que durante el otoño Y finales de este año Vamos a tener Jedi Fallen Order FIFA Y Madden Google Stadia Así Esos Si bien tu tío Andrew Wilson dice que está emocionado Pues la neta es que alguien díganle que estos juegos Pues ya los jugamos hace mucho tiempo Y los tenemos en otros lados más baratos y más fácil Sin tantas trabas Pero supongo que esto les emociona Porque dicen ellos que ahí está el futuro de los lanzamientos Para octubre Va a estar Jedi Fallen Order Si es en octubre o es en otoño, muchachos Déjenme ver A finales del 2020, perdón Llegará Jedi Fallen Order Mientras que FIFA y Madden También estarán disponibles durante el invierno Que yo creo que son las mismas fechas prácticamente Y eso sí Los otros dos juegos son sorpresa Y son para 2021 Segundo Esperemos que en verdad alguien los juegue Y que le haga mucho sentido Que estén disponibles en esta plataforma para todos Dentro de Pues dentro de lo que cabe Es una buena noticia Pero parece que Google Stadia no repuntará pronto Ni figurará en la industria muy pronto Así que Pues ni modo Si ustedes lo van a jugar apenas ahí O ya nada más quieren andar De atascados Pepeinando todos los juegos que regalan en todas las plataformas Pues ya saben Ahí va a estar uno nuevo para ustedes Y ya Qué noticia tan deprimente Siguiendo con información importante del día Hoy tenemos datos de Fortnite Y es que ya liberaron Las cifras registradas de los jugadores que participaron Y le entraron al show en vivo de Travis Scott De Cactus Jack Astronomical Dentro de la plataforma Por ahí Folky y yo nos lanzamos El viernes O el sábado No me acuerdo Lo vimos el fin de semana En vivo ahí En un stream con ustedes En el que después entró Jorjito Y la neta Jorjito se rifó en Fortnite Porque jugamos sin querer Nos carrió junto al buen Colemono Mándenle un abrazo al buen Colemono Y ahora somos campeones Tenemos una Victory Royale Gracias a El buen Jorjito Y la neta es que ese concierto Muchachos Estuvo lo que sigue de cabrón Recordemos el intento que hubo con Marshmallow Que la neta estuvo bien Sí estaba chido A secas Pero fue un concierto más normal Y este Se volaron la barda Con una experiencia audiovisual Que por cierto Véanla Está disponible en el canal oficial De Travis Scott Ahí en YouTube Ahí está todo lo que fue Este remix De bueno remix No me gusta como suena De varias canciones Ocho casi nueve minutos por ahí Muy perras Además de que estrenó su nueva rola De Scott Junto a Kid Cudi Y la verdad Es puro fanservice Regresando ahora sí a la nota Y a lo que nos importa Deben saber que este juego Registró 27 millones de jugadores únicos Dentro de la plataforma Para ver la transmisión Además De tener un pico de 12 millones Conectados al mismo tiempo Y eso muchachos Hablamos solamente De los que pudieron registrar ellos La gente de Epic Games De jugadores dentro de la plataforma Falta saber Hasta dónde llegó Qué alcance tuvo Con los streamers Con los videos de reacción Con todos estos lives En los que lo estaban viendo En vivo Junto a ciertos seguidores Porque yo creo que El alcance sí fue masivo Yo creo que rompieron Varias marcas Y la verdad Espero que la repitan Muy pronto Muchachos Vale mucho la pena Denle un vistazo Si no tuvieron chance De ver el concierto Ahí en Fortnite Y yo espero Que nos den una sorpresa similar Pronto Y para cuando eso llegue Vamos a traer también A Folky A tierrita De a Jorjito Para verlo en vivo Con ustedes Siguiendo con información Chida De Nintendo Switch Ya tenemos fecha Para Deathly Premonition En esta plataforma Es el 2 Deathly Premonition 2 Perdón En la plataforma Y es que Estará disponible El próximo 10 de julio En la consola de Nintendo Y además Para celebrar este lanzamiento Deathly Premonition Origins Tendrá un descuento Muy especial En la eShop Recordemos que este juego Está desarrollado Por la gente De Toybox Games Bajo la tutela Y el liderazgo De Hidaka Suegiro Mejor conocido Como Swery Un personaje Que es bastante popular Por juegos como Tomba 2 The Last Blade Lord of Arcana Y varios más Así que muchachos Si ustedes no han jugado Estos títulos de terror Les van a gustar Un chingo Deathly Premonition Nos ponen los pies De un agente del FBI Que tiene que investigar Ciertos casos Ciertos homicidios Pero pues se ve De cierta manera Limitado Intervenido Y atacado Por sucesos paranormales Así que los invito A que le den una oportunidad Se ponen buenos Yo creo que aquí Le vamos a decir a Tierrita Que se rife Pero si le da miedo Yo me rifo A mí me dan ganas De entrarle a un Deathly Premonition Y más En Nintendo Switch Switch El perro ese El que se ve ahí al fondo Dijo Stretch Oiga nomás Para terminar el guión Y algo que Tierrita Hice una anotación importante Que a él le gustaba Mucho de estos juegos Es que los personajes Los NPCs Tienen un ciclo De 24 horas Para que los investigues Pues realmente Dentro de este ciclo Entonces muchachos Si ustedes quieren entrarle Le pueden echar un ojo Y es uno de los atractivos Que probablemente suene Muy abstracto Desde aquí Pero si lo piensas Siendo un detective Del FBI Pues yo creo que te conviene Si lo tuyo Lo tuyo es buscar pistas Y jugar este título De lanzamientos Con fantasmas Y con perros Que ladran al fondo Este es para ti Tal y como les mencioné Al principio de este news Tenemos información De BitSummit Y es que si Se va a celebrar Una edición De este año Aunque cambia todo El panorama Para hacer un evento Online BitSummit Gaiden Que es uno de mis Nombres favoritos Ever Se celebrará El próximo 27 y 28 de julio De manera remota Con streams Con lives De las conferencias De las presentaciones De los estudios Y demás anuncios De juegos indies Recordemos que BitSummit Es uno de los eventos Más importantes A nivel mundial Para el panorama De los juegos independientes También es muy muy importante En Japón Pero a nivel mundial Es una etapa Un paso Una celebración importante Porque para muchos Es darse a conocer A un amplio mercado Sobre todo porque Llegan publishers Importantes Como Playstation Como Nintendo Como Bandai Namco Platinum Games Entre otros Hay estudios mexicanos Que nos hemos encontrado Y recordemos que en Japán Del 2017 El primer Japán Fuimos a BitSummit Y yo espero que pasando Esta situación Y toda esta crisis mundial Nos den la oportunidad De celebrar nuevamente Un evento presencial Como este Que a buenas y primeras Vale muchísimo la pena Aquí muchachos Pues vamos a estar Bien al pendiente De todos los anuncios Y lo que suelten Probablemente algunos Sean difíciles Por el tema del idioma Pero vamos a hacer Todo lo posible Para que si sale algo Muy destacable Que necesitan enterarse Antes Ahí vamos a estar Con toda la información De BitSummit Durante el mes de julio Y que bueno Que se celebra Que bueno que no todo Está perdido Buena vibre Hasta Japón Para todos los que anden Por allá Buena vibre A todos los estudios Indies A nivel mundial Y ya A la pendiente muchachos Porque BitSummit Vale muchísimo la pena Tal y como les comenté Al principio de este news También hay información Importante de Electronic Arts Y DICE En este caso Y es que hay unos Updates importantes Para Battlefront 2 Y también para Battlefield 5 Battlefield B O BFB BFB Hoy 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 Bueno ya en serio Hablando en específicos Vamos por partes Primero para Star Wars Battlefront 2 Llega la última actualización Del juego Battle on Scarif Que eso es Scarif es de Rogue One Si no mal recuerdo Y es que llega Una actualización importante En tema de unidades De corrección de Errores De algunos updates Algunas armas De balanceo Y demás Pero también viene Una actualización de juego De unidades Que vale muchísimo la pena Si ustedes tienen el pase Este completo Que le entren Dejen a ver si se cae el perro Y termino Si se cayó Esto muchachos Cierra el ciclo de vida De Battlefront 2 No sabemos hasta este momento Si se van a enfocar En una tercera entrega O ya llegamos aquí Porque este juego Tiene contenido De los nueve episodios Entonces pues la verdad Es que no sé cuál sea el futuro Chequenlo Vale muchísimo la pena Que jueguen Battlefront 2 Cada vez se pone más bueno A mí me gustó mucho Regresar en diciembre Y probablemente Regresen estos días Tal vez con Folky 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 es bueno Le voy a decir a Folky A ver si juega ahí Al buen tierra A ver si armamos algo Para jugar juntos Battlefront Y bueno muchachos Como les dije Prepárense para la última lucha En Scarif Y luego a decirle Adiós Superman La siguiente parte de esta nota Es el apartado de Battlefield Y es que ya confirmaron Que DICE Y todo este equipo De gente tan talentosa Están trabajando En una nueva entrega Planeada para el 2021 Que si ahora lo pensamos Esto se conecta un poquito Con lo que dije En la nota anterior De Google Stadia Y tal vez este Nuevo Battlefield Es el que va a estar En Google Stadia En 2021 Que vuelve a ser lo mismo Y no es una sorpresa Y es algo que ya esperábamos Y no entiendo entonces Hasta dónde va el deal Que tanto prometían Y tanto nos presumían Pero bueno Si ustedes son fanáticos De este shooter competitivo Ahí está 2021 muchachos Yo creo que vamos a ver algo Tal vez Es que no sé si un teaser Este año Durante la celebración De lo que iba a ser El E3 con IGN Probablemente hasta el otro año Pero ya veremos No nos surge Aunque yo creo que los fanáticos Ya se morían por nuevo contenido Y ahí viene Eso sí muchachos Se ve que yo creo que Están bien presionados Tras el éxito de Modern Warfare Y de Warzone Porque ahora Pues yo para mí También es el mejor Val Royale En los últimos años Entonces muchachos Aparte se acuerdan Que yo se los dije Que desde Blackout Se sentía como el mejor Val Royale Y le hicieron el fail Yo creo que el tema Estaba en el crossplay Y que fuera tan gratuito Y tan accesible Y los de Gulag Sin duda A mí me ha gustado mucho jugarlo Espero jugar con Folky Otra vez muy pronto Pero bueno muchachos Ya veremos qué pasa Ojalá que el Val Royale De DICE No esté Tan tropezado Como lo fue Firestorm Que no decepcionen a los fans Y aquí Si se pone perro Les vamos a comentar todo Y a contar Si vale mucho la pena Que le den Una oportunidad Y ahora sí Para cerrar con el news De hoy muchachos Tenemos información De Animal Crossing Y Nintendo Pero Un poquito enfocado Hacia Japón Y el mercado japonés Pues bueno Con el éxito que ha tenido Este último lanzamiento A nivel mundial Pues la banda Se super prendió Ya saben Ya se imaginarán A los atascados Y pues resulta Que estas tarjetitas De Amiibo Que lanzaron Hace unos años Con los juegos de 3DS Pues ya Se salieron de control Se están vendiendo Carisísimas En todo el mundo Pero Nintendo dijo A ver Tranquilos Tranquilos Vamos a lanzar Una nueva versión Un nuevo stock De estas tarjetitas Primero para Japón Y eso según yo Son buenas señales De que tal vez En algún punto En el resto del mundo Vamos a tener Una nueva oportunidad De comprar tarjetitas De Animal Crossing Para tener a todos Los vecinitos La vecinita tiene antojo Dentro De nuestra islita Cabe aclarar Que eso sí Este stock No va a cubrir Todas las tarjetitas De Animal Crossing Porque hay unas Como la colaboración Con Sanrio Que me imagino Que por tipos De licencias Y por estos temas Pues no pueden salir Así tan fácil Para todos Entonces muchachos No van a estar Completas Pero creo que es Una buena oportunidad Si no llegan A nuestro país Pues bueno Ya se la saben A Miami Good Smile Company Amazon Japón Play Asia No me acuerdo Que otra En este momento Hay muchas formas De conseguirlas Y que bueno Que bueno Que den una oportunidad Más a que los fans Se sigan atascando De Animal Crossing Como tierra Y disfruten pronto De un nuevo contenido Que vamos a grabar Que se puso Bien divertido No ya muchachos Es que hablé mucho Que si me dio sed Tenía que recuperarme Un poquito Pero es que En la mañana Y en la tardecita Estaban taladrando tanto Y martillando aquí Porque no sé Qué chingados Hacen mis vecinos Que ya me estaba dando La crisis Y por eso tuve que grabar Muy rápido Pero espero que hayan Disfrutado de toda La información importante De la industria Los invito A checar todo el contenido Que tenemos en el canal Nuevo episodio de Anime Podcast El regreso De Brode Sports También los news Todos los días Knight Knight estuvo Jorjito Mándenle un saludo A Jorjito Y otro ¿Qué es lo otro Les iba a decir? Gears Tactics Hoy salió Gears Tactics Para todos Un juegazo Que la verdad A mí me sorprendió mucho Yo era muy malo Soy muy malo jugándolo Pero poco a poco Me fui obsesionando más Chequen el gameplay Es un Gears Por estrategia Que se juega Increíblemente bien Lleno de fanservice También despuesito De ahí me voy a pasar A jugar Collection of Mana Que le tengo que decir Gracias papá tierra Que tierra se equivocó Y me lo regaló Entonces Este es un buen inicio Chequen la reseña De Asher De Trials of Mana Y ya Los esperamos En estos días Patreons Chequen su perfil Hay nuevo contenido Para todos Si bien atascados Para que la cuarentena Sea más llevadera Más tranquila Los quiero mucho Cuídense mucho Cuiden mucho A sus familias en casa No se expongan Los que estén saliendo A trabajar todavía Mi respeto Y admiración Por favor Cuídense muchos también A todos los que están Rifándose Por nosotros Por este país A todos en el sector médico Meta Toda mi admiración Muchachos De aquí nosotros Pues desde Nuestra trinchera Estamos con ustedes Para que esto sea más leve Para que sea más tranquilo Para que El tiempo pase más rápido Van a ver que Todo va a valer la pena Vamos a estar bien Y yo Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Yo soy Adro Y Fuanalao Música Música